La investigación que podría emprender el Ministerio Público en contra de ARENA es por presunto lavado de dinero, al haber recibido al menos 10 millones de dólares donados por Taiwán que venían destinados para el gobierno. Sin embargo, habrían sido desviados por Francisco Flores a una cuenta en el extranjero. Luego, habría usado la fundación que creó para lavar ese dinero, para invertirlos en la campaña electoral de 2004, con la venia del entonces presidente del partido ARENA y candidato presidencial Elías Antonio Saca, afirman algunos dirigentes políticos. Jorge Velado no duda en evadir responsabilidades como instituto político. Los que dirigían en el partido, como ya lo dijo en su momento el licenciado José Antonio Salaverría, una parte fue él y a partir de noviembre del 2003 fue Elías Antonio Saca. Si hay algo en el manejo de los fondos, son ellos los que tienen que rendirle cuenta. No solo al pueblo salvadoreño, sino que también a Alianza Republicana Nacionalista. El mayor caso de corrupción en la historia del país ha puesto al descubierto la forma de operar de algunos políticos y empresarios salvadoreños. Lo que le puedo ofrecer al señor fiscal de la república y al pueblo salvadoreño es que nosotros estamos desde ya investigando, después de las declaraciones del señor Balsaretti, estamos investigando internamente cualquier donación que se haya dado en aquel momento para que si en sí, a consideración de la fiscalía, es necesario aportar esa documentación, pues tenerla hasta... Velado trata de limpiar la caída imagen de su partido, argumentando que las cosas ahora se hacen transparentemente. Pero apenas salíamos del Cohena, cuando nos percatamos que algunos de los miembros del recién juramentado Comité Nacional Electoral llegaron en vehículos nacionales. ¿Usted ha participado en el evento que lo hemos visto adentro del Cohena? Yo sí vengo del Cohena. Y ellos me van dando raya ahorita a mí. ¿Usando recursos públicos para eventos partidarios? No, no, para nada. No, para nada, hombre. No grabe eso. Eso es lo malo, que a ustedes graban lo que perjudica, no lo que favorece. Y esta no es la única vez que se han sorprendido a políticos usando recursos públicos en actividades partidistas, lo que contradice el mensaje que envían sus dirigentes de respeto a las leyes y a los dineros del pueblo.